Con sentimiento compadre ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ese no es todo, hijo! ¿Por qué vendrá tan apurado? ¿Qué pasó? Rafa, el compadre Simón está en problemas y son problemas graves ¿Cómo así? ¿Qué pasó ese accidento? Cálmese, Villasala, que no es nada de lo que usted está pensando ¿Se acuerdan que hay un tipo con el rotunduelo de acordeón, verdad? Ajá Bueno, al parecer el tipo no es ningún pintar de la pared y parece que le está haciendo sudar la gota gorda Ese tipo le está ganando a Simón Eso no puede ser, eso es como si tú no fueras a ganar una pared de gallo, Luis ¿Y por esa tontería me vienes a pegar semejante susto? Ninguna tontería, Villasala Compadre, al principio pensé que era un reto como cualquier otro pero después me di cuenta que el tipo es bravo Muy bravo Bueno, pero ¿qué tan bravo? Tan bravo, compadre, que la gallera se está llenando por montones Esa gente se ha dado cuenta que esto es un reto histórico A mí me parece que tú estás exagerando No te lo estoy exagerando, Rafa Tú y yo hemos visto muchas piqueras y duelo de acordeones con él y es la primera vez que yo lo veo tan angustiado Bueno, Simón, no puede estar solo Un momento, un momento Le dieron una hora de descanso Yo pienso que vine por ustedes para que le vayamos a ayudar Bueno, yo regreso después Espera un momento, Rafita Lona Si tú vayas, yo voy contigo Y yo también No, la gallera no es lugar para mujeres Ajá Yo no soy una mujer cualquiera Yo soy tu novio y tú me tienes que defender Y yo soy la novia de Paballo Y Paballo me tiene la gallera Vamos tío Y ellos también tienen que ir Bueno, no lo vamos a dar solo, ¿no? Hasta luego, madrina Hasta luego, Villasana Y esperen, esperen No, 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 y es que usted también va Yo no me voy a quedar aquí sin saber lo que está pasando El carro es mío, ni lo sueñes, ¿oíste? Gracias 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 Yo estaba tan tranquilo pensando en mi valle Hasta que llegó uno a dar consuelo solamente a desconsolarme Así mismo lo dijo mi compadre Rafael Escalón Así mismo lo dijo Me imagino ¿Hasta cuándo va a seguir parrandeando? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta cuándo, eh? Miren quién llegó ahí Aquel que me dijo que cuando uno tenía un consuelo No podría dejarlo escapar por ningún motivo Ja Así dijiste Rafa Mira, tú estás tomando desde el cumpleaños de Niña Dominga Así que esto se acabó Todo el mundo para su casa y si Molina no les ha pagado, les pago yo No, aguantenla, 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 aguantenla Están contatados de por vida De por vida ni que nada, vamos No, no Mi vida se acaba cuando el ron sacara, compadre Tú lo que necesitas es una ducha fría y una marrita en la casa, así que vamos Bueno, dime, dime Dime que ella encontró un tipo en Valledupar Que le enseñó a modelar el corazón, dime Bueno, yo te digo, pero vamos Dime Vamos, acompáñame a la gallera donde Simón y después yo, lo que tú quieras Vamos Vamos a seguir la parranda Yo no te puedo dejar solo la pinta Tampoco voy a dejar solo a Simón, vamos No, 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 rapa Eche Nadie la pintó como yo la pinté, así que vamos Uno, dos, tres, vamos Aplausos 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 Miren En realidad viene si una cosa mal extraña En realidad viene si una cosa mal extraña Mira por eso es encima de la gallera Que cosa tan rara, no? Puesto parece hora del demonio, pero por qué solamente encima de la gallera Bueno y que hacen esas mujeres ahí? Aja, a nosotros nos avisaron que o bien una pela historia de la gallera Miren el cielo Bueno apúrense, vamos vano que se es Simón ¿Qué haces cubanas aquí? ¿Qué? ¿Estás viendo que ella es mi novice? Si es con la fregantina, voy a tener que cerrar la gallera para que se acabe el espectáculo. Así es que se habla, compadre. Me parece que nunca hubieran visto una mujer. Y el que siga va a probar los puños de Rafael Escarona. ¿Qué? ¡Muy machista! Ahí están pintados los hombres como ustedes. Las mujeres en la casa para trabajar, cocinar y para ir, ¿verdad? Es que les molesta salir con ellos. Bueno, estos muchachos no se avergüenzan de sus mujeres. ¿Ustedes sí? ¿Qué más, viejas? ¿Usted no es ni mujer? Fuiste tú el que dijiste esto. Ahora vas a saber qué se siente ese mojón. ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡Espérate! Bueno, señores, yo les voy a decir una cosa. Aquí las señoras y señoritas tienen todo el derecho de ver esto. Y les voy a decir tres cositas. Mi amigo Rafa le va a poner el puño al primero que hable. Y para ello, como cierre la gallera, se van a ir a ver el espectáculo a otro lado. Y a mí me va a tocar demandarlo contra la ofensa verbal y la agresión contra la integridad física. Y son tres a él. ¿Quién se le mide a ver? ¿Quién? Hombre, doctor Oloco. Así es que se habla viva para que un abrazo. ¡Gracias! 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 Cómo que se les estaba haciendo tarde para la derrota. Pensó que no iba a venir, señor Escalona. Aquí estoy yo para darle la pelea Bienvenido, hoy te he guardado un puesto La muerte de Abel Antonio En mi tierra la sintieron los muchachos Fueron cinco noches que me hicieron los muchachos Pobrecita madre mía Muerte en los muchachos que sufriste Ay, Abel Antonio, no llores ¿Qué no le pasa a los hombres? Ay, Abel Antonio, no llores ¿Qué no le pasa a los hombres? Abel Antonio, no me vengas a llorar ¿Qué no le pasa al que sale a caminar? Abel Antonio, no llores ¿Qué no le pasa al que sale a caminar? ¿Qué no le pasa al que sale a caminar? ¿Qué no le pasa al que sale a caminar? Como Dios en la tierra, contiene a mí Con un sueño y a mí mora del aire Cuando le pido que se viva el sol, que se viva el sol Cuando le pido que se viva el sol, que se viva el sol Toda mi vida se viva el sol, que se viva el sol Sobre mi vida, una querida, una herida Que se viva el sol, que se viva el sol Hay en flores de María, donde el sol y el pobre quiere Hay en flores de María, donde el sol y el pobre quiere Yo le empago a la mujer a yo, mi nada Yo le empago a la mujer a yo, mi里ada ¡Gracias! 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 Es una historia que, es una historia que, me duele repetir porque es sentimental Todo mi corazón se lo entregué, y ella se complace en tratarlo mal Todo mi corazón se lo entregué, y ella se muestra por tratarlo mal Si el corazón se viera, si el corazón se viera, ella pudiera ver como lo tengo yo Me ponía llorando que no queda, con toda su maldad y perdón de Dios Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando el corazón Yo no puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo para el sol Porque un amor que sangra no se olvida, y deja en el alma una oteridad ¡Gracias! 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 Molina despiértate por favor Molina Molina porfa despiértate Molina ¿Qué pasó Rafa? El mona está muerto Molina se murió No Rafa, ¿qué fue lo que dijo el médico? El doctor lo examinó Y dijo que había muerto de amor Que se le reventó el corazón Como se le revienta el corazón A las personas que mueren por un amor imposible Puedes a mover Puedes a mover la que lo mató Ahora hay que adicinar a la gente, ¿no? No Pau En este papel Está su última voluntad Y él no quería que lo enterraran ni policía Ni alcalde Ni familia Él solo quería que lo enterraran sus amigos Tú, Maye Tú, Maye Pau, yo Pau y yo Solo se puede hacer, Rafa ¡Que eso era lo que él quería, Maye! ¡Maldita sea! Y también que yo cumpliera con el parco, Maye ¿No? 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 Si él se muría primero, yo no hacía un retrato? Si él se muría primero, yo no hacía un son Y ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el son Y ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato y no sacarle el son A dos amigos que se amaron con el alma A yo Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Ponía esta condición Que Si yo moría primero, él me hacía un retrato Si él se moría primero, le sacaba un son Ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Y ahora prefiero esta condición Que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ya Rafa, ya Ya Rafa, ya Hermana se murió Marina Yo sé, yo sé Yo sé que es muy triste Pero siquiera tuve el privilegio de morir de amor Y no de enfermedad o de bejes Te consolarás de esta pena Pensando que el amor está por encima de todo Rafa Hasta de la muerte Y la vida sigue Pero no para Molina Pero sigue Tu Rafa y tu Mayer van a tener un hogar muy bonito Y Pau y José también Hay ustedes, claro Porque supongo que me andarás detrás de la muchacha Para no pasarte conmigo Por eso, el mejor homenaje que le pueden hacer a Molina Es seguir viviendo por amor Así como él murió Bueno, entonces mis muchachos Levantan esas caras Y anímense Ustedes están hechos de material y combustible Parecen esos pajaritos Que le han cortado las alas Y no pueden volar Rafa, ni como cara de mujer Sí ¿Cliclic? Yo puedo jurar Que cuando ustedes se casen El primero que van a tener No va a ser primero Sino primera Porque será una niña Caramba, madrina Ay, sí, ay, sí Y ustedes Tienen cara de hombre, sí Y ustedes Todavía no tienen cara de nada Si no de querer ese momento Sí, Rafa Será una niña Porque pareciera que yo la estuviera viendo Y para ustedes Será como un hada Que traerá paz y luz Que iluminará Después de tanta tiniebla y tanto dolor Es que hasta el nombre me salió bonito Hada luz Es que ni bordado, ¿ah? Hada Luz Suena bonito ¿Verdad, Rafa? Como si no fuera esta tierra Como se podría llamar un ángel Como si pudiera dormir En un colchón de nubes Mira, María A esa iglesia que tú y yo vamos a tener Le voy a construir una casa en el aire Una casa para un ángel Bueno, Simón Ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer Así está mejor Mija, hija Porque hay que volar y volar Hasta donde el alma no lleve Porque hay que no vuela No sube ¡Gracias! 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 Oye morenita te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona pero de recuerdo te deja un paseo Que te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón Que dice todo lo que yo siento que es pura pasión y sentimiento Cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Y cantado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro Ay hombre Adiós morenita me voy por la madrugada no quiero que me llores porque me da dolor Paso por Valencia cojo la sabana, caracol y ciclo y luego a fundación Paso por Valencia cojo la sabana, caracol y ciclo y luego a fundación Y entonces me tengo que meter en un diablo al que le llaman tren Que sale por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta Y que sale por toda la zona pasa y de tarde se mete a Santa Marta Y que sale...